Bueno pues estamos en fin de semana de descanso, este fin no hay Fórmula 1, por ahí me estuvieron comentando y me estuvieron preguntando en redes sociales acerca de que estaba pasando con la transmisión del Gran Premio de Brasil y pues es que no hay, esta semana hay descanso porque hubo dos fines seguidos, Austin, México, tenemos este descanso porque desde México tenemos que trasladarnos hasta América del Sur tenemos que llegar hasta Brasil, a Interlagos, a este circuito magnífico donde vamos a poder ver la última clasificación por sprints de este año que significa que el día 1 viernes va a haber práctica libre 1, después una clasificación para definir la parrilla de salida que se va a utilizar al día siguiente o sea el sábado vamos a tener práctica libre número 2, después clasificación por sprints y pues dependiendo de cómo queden en esta pequeña carrera así se va a definir la parrilla de salida para el domingo la gran carrera del Gran Premio de Brasil pero pues queremos aquí siempre tener contenido fresco y por eso es que me di a la tarea de investigar a 5 de los pilotos más polémicos que han existido en toda la historia de la Fórmula 1 sé que mucha gente se podría molestar porque aquí en esta lista hay pilotos que no quisieran ver y en lo personal no pasa nada porque aquí hay dos de mis pilotos favoritos de toda la historia y pues no importa o sea han causado polémica y esto los ha hecho trascender entonces vamos a hablar acerca de ellos un poco porque como te comento o sea en el deporte siempre va a ser normal que existan este tipo de figuras la que representa el bien y la que representa la maldad y por lo general la afición tiende a tener más ahora sí cerca tiende a identificarse más con los que representan a los toques oscuros a los toques malignos lejos de los bondadosos y pues esto lo hemos visto también en la lucha libre en México a través de los años por lo general nos sentimos más atraídos a los rudos que a los técnicos y pues en este caso vamos a hablar precisamente de las figuras más polémicas de la Fórmula 1 porque no es excepción de ello a lo largo de la historia hemos tenido grandes rivalidades hemos tenido estos pilotos que se roban la atención de todos y por esta razón es que te traigo el top 5 ya te comenté y también cabe destacar que de hecho a todo esto sus historias han trascendido y en algunos casos han llegado hasta el cine y pues vamos a empezar con nuestro quinto puesto que él ocupa nada más y nada menos que James Hunt este piloto británico que debutó en el año de 1973 pero no hizo nada grande bueno el equipo con el que debutó fue Heskett Racing y no consiguió nada hasta que llegó al equipo de Malboro Team McLaren cuando la industria tabacalera todavía estaba muy inmersa en la Fórmula 1 y esto en el año de 1976 que ahí es donde empieza esta histórica rivalidad que tuvo contra Nicky Lauda y que en ese mismo año James Hunt consiguió llevarse su primer campeonato su primer título de campeón mundial de pilotos y pues te digo en esta temporada en este año pues es lo que parte lo que ya llegó al cine que es la película The Rush, Gloria y Pasión donde se relata todo lo que sucedió entre Nicky Lauda y James Hunt el accidente y pues todo ese tipo de situaciones entonces por este lado pues sabemos que Nicky Lauda era un excelente piloto que Nicky Lauda no se metía en problemas muy técnico pero que James Hunt era el que solía tener este lado un poquito más agresivo entonces el número 5 es para James Hunt vamos a pasar al número 4 que ahí es donde te digo es mi piloto favorito de toda la historia pero pues tenemos a Michael Schumacher y pues él es el que se encargó a llevar a Ferrari a lo más alto 7 títulos de campeonato mundial de pilotos no hay nadie que haya ganado más que él solamente un piloto se logró acercar y pues eso sí Michael Schumacher era toda una celebridad que se alimentaba de la polémica y es muy difícil terminar de contar cuántas situaciones fueron en las que estuvo inmerso Michael Schumacher pero pues la más destacada que te puedo platicar fue la sucedida el 12 de julio del año de 1998 precisamente en el Gran Premio de Gran Bretaña cuando Schumacher debía de cumplir una penalización de 10 segundos y no la hizo, no la cumplió porque sabemos que las penalizaciones o se pagan en parada de pits o se pagan al final de la carrera con tiempo reduciéndolo y pues ya ahí te acomodas en la clasificación de cómo terminó la carrera pero pues Michael Schumacher esperó hasta la última vuelta para hacer esta parada en pits lo que fue algo magistral fue algo que sacó de onda a todo Silverstone más a los comisarios porque precisamente el garage de Ferrari estaba justo delante de la meta de lo que es la bandera cuadros entonces fue el primer piloto en ganar una carrera llegando al pitlane obviamente desde ahí todo tuvo que cambiar en el reglamento y me atrevo a decir que muchas de las reglas que existen actualmente fue porque Michael Schumacher encontró la manera de estar en estas lagunas y poder ganar y poder generar victorias pues porque no estaba nada escrito apenas la FIA se estaba estableciendo ya existían algunas reglas pero Schumacher fue el que encontró la manera de cómo burlarse de todos en algún momento y pues esto fue algo increíble fue algo sensacional y pues tenemos que pasar al tercer puesto que es el que te digo que probablemente no vayas a creer porque sí, aquí está y también es uno de mis pilotos favoritos cabe destacarlo pero pues antes de pasar antes de que conozcas quien ocupa el tercer puesto de esta clasificación de los cinco pilotos más polémicos te quiero invitar a que por favor apoyes este canal con tu suscripción activando la campanita dejando tu like y compartiendo este video con todos tus amigos y es muy importante para mí que lo compartas porque pues ya estuve hablando con la gente de YouTube seguimos con el tema del shadow baneo no nos quieren ayudar entonces vamos a hacer todo lo que está dentro de nuestras posibilidades para volver a posicionar el canal donde estábamos anteriormente y pues esto solamente va a suceder con tu apoyo y pues también venme a seguir en todas las redes sociales ya sabes estamos como Darius Motors en Instagram en Facebook y en YouTube entonces vamos ahora sí a pasar a nuestro tercerísimo lugar y ahora estoy hablando de nada más y nada menos que de Ayrton Senna así es Ayrton Senna me encanta porque siempre fue un modelo a seguir un piloto perfeccionista muy veloz muchísima habilidad y no por nada es uno de los más admirados de la historia pero hay que admitir que también tuvo sus diferencias y ciertos duelos contra algunos pilotos como los tuvo con Michael Schumacher en sus inicios incluso llegaron a tener duras discusiones y esto porque obviamente Ayrton Senna venía de batallar más venía de Brasil cuando pues fue no digo que fue de los pioneros porque pues Juan Manuel Fangio estuvo primero cinco veces campeón del mundo argentino pero pues venía de Brasil y pues no quería perder este foco esto que los reflectores estuvieran encima de él llega Michael Schumacher rompiendo todos los esquemas y esto pues le empieza a ocasionar algunos problemas pero pues no solamente esto esto también Ayrton Senna está aquí porque el que sigue el puesto número dos es precisamente con quien generó todas estas rivalidades y ahora voy a hablar de Alain Prost junto con Ayrton Senna porque su rivalidad comenzó en el año de 1988 cuando el piloto francés o sea Prost ya estaba en McLaren y recibe como compañero al brasileño Ayrton Senna fue precisamente en el gran premio de Portugal de ese mismo año cuando veíamos dos grandes duelos entre estos dos pilotos compañeros tratando de sacarse de la pista que este lo terminó ganando Alain Prost y desde ahí siguió todo hasta el año de 1993 desafortunadamente en 1994 fue cuando ya se estaba intensificando todo esto y también se estaba metiendo Schumacher entonces veíamos más acción en la pista pero llegamos desgraciadamente al gran premio de Imola donde Ayrton Senna perdió la vida y pues nos dejó grandes recuerdos a todos los aficionados pero quien ocupa el primer puesto es nada más y nada menos que el excampeón mundial también siete veces Lewis Hamilton es un extraordinario peloto ya comenté también siete veces campeón del mundo ya es una leyenda sigue activo en la Fórmula 1 está tratando de volver a posicionar a Mercedes donde los dejó en el año 2021 en la temporada pasada pero pues es la verdad que es un piloto muy polémico no solamente por su manera de vestir no solamente por cómo se comporta fuera del paddock sino también lo que hace en la pista ya que suele blofear mucho haciendo creer a sus rivales que se encuentran problemas tanto con neumáticos como con estabilidad como con el motor y esto pues hace que ganen confianza y así Lewis Hamilton pueda modificar su estrategia y a final de cuentas pueda conseguir lo que quiera y pues lo ha demostrado en muchas ocasiones incluso en esta temporada ya lo hizo algunas veces y esto lo hace medio polémico porque juega con la mente de los pilotos en el momento sabe utilizar y jugar muy bien sus cartas en las carreras y también por el lado que pues esto también lo comparte con Ayrton Senna porque Ayrton Senna sí muy bueno pero era también fanático de echar la carrocería a los demás coches Lewis Hamilton lo ha hecho en múltiples ocasiones y su principal cliente ha sido Red Bull a través de los años pero te digo nada de esto los hacen malos pilotos al contrario es el ADN de la competencia y sí a veces esta calentura llega a jugar y pues ni modo o sea así es la manera así son las competencias y así es el automovilismo entonces está buenísimo este top de los pilotos más polémicos espero que te haya gustado aquí tenía a Lime Prost aquí también a Luis Hamilton entonces muchísimas gracias por ver este video gracias por apoyar y pues espero que te haya gustado nos vamos a ver en estos días voy a seguir subiendo subiendo contenido buscando información de este tipo y pues ya sabes que vamos a estar cubriendo el gran premio de Brasil por favor déjame en los comentarios tu punto de vista es muy importante para mí y por parte de todo el equipo yo te agradezco y te recuerdo que nos vemos en la bandera de cuadros hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias.